De nuestra institución sí, está Picasso, que es un Pastor Berga Malinois de un año, y está Lou, que es también una Mali de dos años. Junto con nosotros están nuestros compañeros del Cuerpo de Bomberos, que traen a dos binomios también, que han estado trabajando. Ok, ¿desde qué momento llegaron los binomios caminos y cuánto tiempo se han estado acá en su labor? Ok, mis compañeros de Cruz Roja llegaron en la noche del evento, y ellos estuvieron un día, y nosotros llegamos el día de ayer por la tarde, nos fuimos a descansar y estamos aquí todavía a trabajar. ¿Cuál es el entrenamiento que reciben si estudian los perros? Sí, claro que sí, el entrenamiento que reciben nuestros perros es a base de juego. Nosotros jugamos con ellos el juego de las escondidillas, y cuando ellos nos empiezan a encontrar y empiezan a saber qué hacer, nosotros vamos premiando con juguetes, con comida, con cariño. Entonces, la verdad es que es súper divertido trabajar con ellos, porque realmente vamos a jugar, la verdad. y ellos van a empezar a trabajar en diferentes texturas con diferentes escenarios, y por ejemplo, ellos pueden trabajar en grandes áreas, entonces están acostumbrados a todo lo que es la parte agreste del campo, campo abierto, la parte de los escombros, que es la estructura colapsada que tenemos el día de hoy, y también trabajan la parte de rastreo. El rastreo es discriminar un olor específico de una persona, y puedan seguir solamente ese olor. Entonces, ellos tienen miles de sensores olfativos más que nosotros. Entonces, la verdad es que, pues, nosotros no podemos enseñarle nada a los perros acerca del aroma. Nosotros somos como más ignorantes químicos que ellos, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que ellos se van divirtiendo con todo el entrenamiento, y la verdad es que es, pues, si no diario, pues es, por lo menos una vez por semana entrenar con ellos. Los perros van en un trabajo aproximado de 40 minutos y descansan 15, 20. Tienen que llegar a hidratarse, tienen que llegar a refrescarse, hacer del baño. Ya después de ese descanso, entramos a una lista de espera, porque, como les comentaba, mis compañeros de bomberos también tienen binomios, y vamos rotando los trabajos para que ellos no se cansen, estén sanos, estén hidratados, no se deshidraten, porque ellos también les da golpe de calor, igual que a nosotros. Entonces, los tenemos con mucho, mucho cuidado, y, pues, bueno, como manejadores o guías caninos, hemos tomado cursos de primeros auxilios para ellos, y estamos capacitados para saber si están a punto de darles algún golpe de calor. Gracias. 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 Gracias.